La palabra unidad se escuchó en Palacio Nacional cuando al presidente le preguntaron sobre el encuentro que sostuvo anoche muy cerca de Palacio en una librería en el restaurante de la librería Porrúa. Esto fue lo que explicó de este encuentro. ¿Nos puede compartir detalles de la reunión de ayer con los aspirantes y gobernadores de Morena, por favor? Sí, bueno, nos reunimos, no puedo hablar mucho de eso, por eso los invité a cenar, aunque pagamos todos, para hacerlo después de las ocho de la noche y no aquí, tiene un restaurante cerca. En el Templo Mayor, en un café, un restaurante en la librería Porrúa, nos reunimos para felicitar a la maestra Delfina, entre todos. Estábamos muy contentos con ella presente y nos reunimos también para mantener la unidad, que no haya divisiones. Entonces, vamos muy bien, estamos bien y de buenas, pero pues ya no puedo hablar más sobre el tema. Bueno, asistieron todos, gobernadoras, gobernadores, faltó nada más por enfermedad el de San Luis Potosí. Y estuvieron también dirigentes de Morena, el presidente del consejo, Alfonso Durazo, que al mismo tiempo es gobernador de Sonora. El presidente del presidente del partido, la secretaria, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández y Claudia Echenba. O sea, que fueron 22 más 4, 26 más 2, 28 y el de la voz, 29. No, no, hablamos en general de mantenernos unidos. Yo he hecho el compromiso de que no voy a participar inclinando la balanza en favor de nadie en lo que tendrá que venir. Nada de tapados, nada de gaso, nada de destapes, nada de imposición. Allá donde está la casita en el mástil de los barcos, donde mandan a los marinos, que se portan mal, al carajo eso, con todas esas lácaras de la política. Entonces, ya, ya, porque no voy a dedicar esta mañanera a eso. Nada más porque me lo preguntan, yo ya creo que contesté. No, pues es, ya hablé bastantísimo. Fue el inicio de la... Ya hablé. Así, así respondió el mandatario nacional y posteriormente llegaría una periodista con acento extranjero. Señor presidente, con los resultados del día domingo, se comenta que el gobernador del Estado de México facilitó parte del resultado. ¿Usted coincide con eso y de confirmar alguna embajada para el gobernador? Sí he estado al tanto de reclamos al gobernador del Estado de México, pero totalmente infundados. Porque lo que insinúan es de que debió meterse a la elección y no él, sino como era antes, utilizar todo el aparato del gobierno para favorecer al candidato del partido que gobierna en el Estado de México o en cualquier otro estado. Así era, se usaba todo el presupuesto. Entonces, lo que le están reclamando, lo que le están pidiendo o por lo que lo están cuestionando, es porque no actuó de manera ilegal, es realmente kafkiano. O sea, pedirle, o sea, tú tienes la culpa, para empezar es una falta de respeto al pueblo del Estado de México. Y decirle, tú tienes la culpa de que perdimos, porque no usaste el presupuesto público para comprar votos, para traficar con la pobreza a la gente, no usaste ese al gobierno para rellenar urnas, para falsificar actas, para hacer un fraude. Es lamentable, es lamentable esa actitud. Y lo otro que también estoy viendo es que le echan la culpa a la gente. Por lo mismo, por el clasismo del bloque conservador. Entonces, la gente está mal, porque votó por un cambio. La culpa es la gente que se deja manipular. Si a esas vamos, ¿quiénes son los campeones de la manipulación? ¿Cómo se manipula? A través de los medios de información, y todos, casi todos los medios de información se dedican a manipular. A favor de la oligarquía, de los corruptos, de los saqueadores. Entonces, el pueblo ya dijo basta y no lo asimilan, no quieren asimilarlo, andan enojadísimos. Estaba yo viendo un escrito de Denise Dreser. Fíjense el nivel. Estamos hablando de una doctora en ciencia política, del ITAM. Lo cual pone de nuevo de manifiesto que una cosa es la educación y otra cosa es la cultura. No necesariamente el que tiene nivel de maestría o de doctorado. es el más respetuoso, inteligente, humano. No, pueden ser muy ignorantes y muy clasistas y muy racistas, con doctorado o postdoctorado. Entonces, todo esto está ayudando a poner a cada quien en su sitio. Honestamente, te informamos.